...de la Honorable 57ª Legislatura Constitucional del Estado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37, fracción cuarta, de la ley que proviene, combate y elimina la discriminación en el Estado de Colima, se ha convocado a ustedes a esta sesión solemne, en la cual rendirán la protesta de ley los ciudadanos Francisco Martín Cárdenas Medina, Yonane Citlaly Santana García, Erika Guadalupe Romero Covarrubias, Luis Enrique Puga Virgen, Mario Gustavo Cocón Garay, Gabriel Alexis Plasencia Salmerón, y Araceli García Muro, como consejeros propietarios, así como los de Jacqueline Araceli Rizzo, Silvia Arias Teja, Aurora Margarita Gutiérrez García, Pastora Ferraez Lepe, Luis Ernesto Domínguez Méndez, César Alejandro Aguilar Jiménez, y Amalia Andrés Rivera, como consejeros suplentes, que formarán parte del Consejo Estatal contra la Discriminación. Para dar inicio, solicito a la Secretaría de Aconocer el Orden del Día a que se sujetará la presente sesión. Por indicaciones de la diputada presidenta, doy a conocer el orden del día. Primero, lista de presentes. Segundo, declaratoria en decoro legal, y en su caso, instalación de la sesión. Tercero, designación de comisiones de cortesía para acompañar al interior del recinto legislativo al ciudadano licenciado Rigoberto Salazar Velasco, secretario de Desarrollo Social y representante personal del licenciado Mario Anguiano Moreno, gobernador del Estado de Colima, así como al licenciado Rafael García Rincón, presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. Cuarto, receso. Quinto, mensaje de la presidenta del Congreso, diputada Ignacia Molina Villarreal. Sexto, intervención del diputado Manuel Palacio Rodríguez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas y Atención al Migrante del Congreso del Estado. Séptimo, protesta de ley de los consejeros propietarios y suplentes que integrarán el Consejo Estatal contra la Discriminación. Octavo, entrega de nombramientos a los consejeros propietarios y suplentes que formarán parte del Consejo Estatal contra la Discriminación. Noveno, mensaje del ciudadano licenciado Rigoberto Salazar Velasco, secretario de Desarrollo Social y representante personal del licenciado Mario Anguiano Moreno, gobernador constitucional del Estado. Décimo, convocatoria a la próxima sesión ordinaria. Décimo, primero, clausura. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Gracias, secretaria. En el desahogo del primer punto del orden del día, solicito a la secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el cuoron correspondiente. En cumplimiento de la indicación de la ciudadana presidenta, proceda a pasar lista de presentes. Diputado Héctor Insúa García Diputado José Antonio Orozco Sandoval Diputado Óscar Ábaldovino Sanguiano Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga Diputado de la Voz Orlando Lino Castellanos, presente Diputado Rafael Mendoza Godínez Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez Diputada Yuleni Yulay Cortés León Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz Diputada Francis Anel Bueno Sánchez Diputada Greta Elkullin Jaime Diputada Gabriela Benavides Cobos Diputado Heriberto Leal Valencia Diputado Manuel Palacio Rodríguez Diputado Arturo García Arias Diputado Noé Pinto de los Santos Diputado Martín Flores Castañeda Diputada Ignacia Molina Villarreal Diputado José Verdusco Moreno Diputado Luis Fernando Antero Valle Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez Diputado Francisco Javier Rodríguez García Diputado Mariano Trillo Quirós Diputado Marco Daniel Baraja Yescas Diputado Esteban Meneses Torres Le informo diputada presidenta que se encuentran 24 integrantes de esta quincogésima séptima legislatura con la justificación del diputado Héctor Insúa García Gracias secretario Ruego a ustedes señoras y señores diputados y al público asistente ponerse de pie para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión Habiendo coro legal siendo las 14 horas con 27 minutos del día 25 de febrero del año 2014 declaro formalmente instalada la presente sesión solemne pueden sentarse En el siguiente punto de la orden del día de esta presidencia designo a los ciudadanos diputados José Verdusco Moreno y Gina Araceli Rocha Ramírez como integrantes de la comisión de cortesía encargados de acompañar al interior de este recinto parlamentario al ciudadano licenciado Rigoberto Salazar Velasco Secretario de Desarrollo Social y representante personal del licenciado Mario Enguiano Moreno gobernador constitucional del estado así como al diputado José Antonio Orozco Sandoval y Gabriela Benavides Cobos para que acompañen al magistrado licenciado Rafael García Rincón presidente del honorable Supremo Tribunal de Justicia en el estado en tanto que las comisiones de cortesía cumplen con su cometido declaro un receso Gracias por ver el video 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 Se reanuda la sesión Se reanuda la sesión y le damos la más cordial bienvenida a este recinto parlamentario a los licenciados Rigoberto Salazar Velasco Secretario de Desarrollo Social y representante personal del licenciado Mario Enguiano Moreno Gobernador Constitucional del Estado y al magistrado Rafael García Rincón presidente del honorable Supremo Tribunal de Justicia en la entidad a quienes les agradecemos que nos acompañen a este evento De conformidad al punto siguiente de la orden del día me permitiré dirigir un mensaje de bienvenida a este evento Con su permiso diputados integrantes de la mesa directiva Saludo con gran aprecio al licenciado Rigoberto Salazar Velasco secretario de Desarrollo Social y representante del gobernador del Estado licenciado Mario Enguiano Moreno Saludo con muchísimo gusto al licenciado Rafael García Rincón magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado a las compañeras y compañeros diputados integrantes de esta legislatura distinguidos invitados especiales que nos honran con su presencia amigas y amigos integrantes del Consejo Estatal contra la Discriminación que toman protesta este día medios de comunicación aquí presentes señoras y señores saludo la presencia de todos ustedes y les doy la más cordial bienvenida a esta sesión solemne en la cual se formaliza la integración del Consejo Estatal contra la Discriminación instancia de carácter ciudadano que a partir de este día habrá de contribuir a las acciones que lleven a cabo para construir un colima mejor un colima más igualitario equitativo y donde no segregue a nadie por su color de piel edad preferencia sexual forma de vestir estilo de vida sexo condición económica religión o por sus ideas luego de varios años finalmente el espíritu democrático y la conciliación conciliación que prevalece en el interior de esta legislatura pudieron concretar la creación de estas instancias que es integrada por ciudadanos responsables y comprometidos con la lucha en contra de la discriminación este es un gran avance que permitirá que las adecuaciones legales y las políticas públicas que se impulsan en colima y en el país redunden en el fortalecimiento de la cultura del respeto la equidad y la inclusión definiendo un futuro de mayor certidumbre en el ejercicio pleno de las libertades y derechos ciudadanos es verdad que conforme la sociedad ha evolucionado se han ganado importantes batallas en contra de la discriminación pero también es cierto que en la lucha diaria se siguen presentando reveses que pese a los esfuerzos que se emprenden en la materia aún persisten actitudes y comportamientos que deben ser atendidos desde su mismo origen es aquí donde este consejo estatal contra la discriminación habrá de actuar con oportunidad con eficiencia y un gran sentido humano para contribuir con las instituciones y las instituciones del estado en la nueva cultura de inclusión que los aquí presentes compartimos la integridad moral la trayectoria al servicio de las causas de los diversos grupos sociales sus capacidades y sobre todo su compromiso nos permiten anticipar que los integrantes de este nuevo consejo harán un trabajo fundamental en este sentido desde nuestro ámbito de acción las y los diputados que integramos esta legislatura les decimos que cuentan con todo nuestro apoyo que en todo momento estaremos a sus órdenes para coordinar nuevos esfuerzos y no ceder en lo más mínimo en nuestra labor para construir una sociedad igualitaria y libre de todo tipo de discriminación invito a quienes toman protesta este día a ratificar en los hechos su compromiso con el combate a la discriminación pero también a mostrar su capacidad para ser equipo con instituciones de los tres órdenes de gobierno con los poderes legislativo ejecutivo y judicial con organismos ciudadanos medios de comunicación y con todos los que comparten el ideal de construir un colima igualitario y libre de todo tipo de discriminación a cada uno de ustedes les pido que no cedan en su labor de todos los días a que hagan de esta gran tarea honorífica un compromiso mayor un ejemplo de lucha social en beneficio de los sectores que necesitan de su respaldo de su apoyo para acceder sin restricciones a todos los beneficios que la ley otorga tengan por seguro que en este poder legislativo tendrán el respaldo necesario para cumplir la gran responsabilidad que asumen en esta sesión solemne a las diputadas y diputados que integramos esta legislatura nos motiva avanzar en esta tarea que por diferentes razones se había postergado y contribuir con ello a los esfuerzos que realizan los poderes ejecutivo y judicial en contra de la discriminación hacia las personas les reitero mi respaldo reconocimiento y mis sinceras felicitaciones muchas gracias continuando con el punto siguiente del orden del día se le concede el uso de la palabra al diputado Manuel Palacio Rodríguez presidente de la Comisión de Derechos Humanos Asuntos Indígenas y Atención al Migrante del Congreso del Estado con su permiso diputada presidenta licenciado Rigoberto Salazar Velasco secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado y representante en este acto licenciado Mario Anguiano Moreno gobernador del Estado licenciado Rafael García Rincón presidente del Supremo Tribunal de Justicia damos también la bienvenida al licenciado Roberto Chapula de la Mora presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado compañeros diputadas y diputados público asistente medios de comunicación es lamentable pero a estas alturas en pleno siglo 21 tenemos que reconocer que cada vez con más frecuencia nos enteramos a través de los medios de comunicación y de las redes sociales de situaciones de injusticia e inequidad derivados de prácticas discriminatorias que atentan contra los individuos y los sectores más desprotegidos y por tanto más vulnerables de la ciudad mexicana es innegable que en nuestro país y en nuestra propia entidad federativa aún existen una enorme desventaja para medir y lograr el goce efectivo de los derechos sociales políticos económicos y civiles de todas las personas lo sabemos la desigualdad en varios sectores de la población genera violencia e incluso pone en riesgo la salud en algunos casos hasta la vida de las y los agraviados en lo que pareciera ser la espiral social de haber quien discrimina quien discrimina más o aquella inadecuada mala conjugación verbal del yo discrimino tú discriminas todos discriminamos y en la que al final todos sin duda no salimos equivocados y por tanto socialmente estamos perdiendo con dicho contexto quiero enfatizar que en el Congreso del Estado estamos conscientes de que las brechas discriminatorias siguen violentando los derechos sociales a la educación a la salud a la seguridad social a la vivienda a los servicios básicos y a la alimentación de un segmento de colimenses es por ello que en concordancia con la aspiración de igualdad y correspondiente con el gobierno federal asumimos que si en verdad queríamos dar pasos en contra de este fenómeno que segmenta y que como sociedad nos debilita resultaba vital fomentar acciones afirmativas a favor de los grupos con menores oportunidades haciéndolo directamente de la sociedad civil con actores que con su trayectoria de vida han sentado su condición de permanentes defensores de la inclusión y la equidad fue de esta manera como luego del necesario análisis a que fueron sujetos los 27 expedientes que de igual número de aspirantes recibimos en esta soberanía resolvimos por unanimidad que fueran considerados integrantes del Consejo Estatal contra la Discriminación las y los siguientes ciudadanos por salud Francisco Martín Cárdenas Medina por discapacidad Yonanet Citlali Santana García por niños niñas y jóvenes Erika Guadalupe Romero Covarrubias por adicciones Luis Enrique Puga Virgen por orientación y educación sexual Mario Gustavo Cocón Garay por diversidad sexual Graviel Alexis Plasencia Salverón y por adultos mayores Araceli García Muro órgano del cual fueron seleccionados como suplentes por el mismo rubro y en el orden de sus titulares las y los siguientes ciudadanos Jacqueline Araceli Rizo García Silvia Arias Teja Aurora Margarita Gutiérrez García Pastora Ferraez Lepe Luis Ernesto Domínguez Méndez César Alejandro Aguilar Jiménez y Amalia Andrés Rivera Como se puede apreciar todas y todos ellos caracterizados por su amplia trayectoria a favor de los derechos de cada uno de los rubros enunciados lo establecimos así con plena responsabilidad y con la pertinencia de avanzar en el cambio cultural que busque dando más participación a líderes sociales y con esto a la sociedad civil fortalecer el trabajo para cambiar de la exclusión social a una cultura de la igualdad y el respeto por los derechos de todos pero si en verdad se quiere lograr una armonización jurídica de avanzada de avanzada en esta materia no discriminatoria es urgente que entre todos generemos mejores actitudes para prevenir la discriminación que permita fortalecer los esfuerzos institucionales que como el de hoy buscan luchar contra los factores estructurales de la sociedad que propician la discriminación así lo fincamos ciertos que de revertir esta situación es responsabilidad no solo del gobierno sino en mucho de la sociedad misma en su conjunto pues estamos convencidos de la discriminación es transformable mediante la acción sociopolítica se incentiva el trato igualitario al discurso incluyente y al acceso a derechos y oportunidades reales para todas las personas lo que confiamos se facilitará con este vehículo ciudadano integrado expresamente para la concreción de dicho propósito tal y como lo concebimos pretendiendo desde este legislativo y que hicimos patente en el acuerdo aprobado para integrar este consejo estatal contra la discriminación órgano ciudadano que tal como fue establecido entre las diversas fracciones que integran esta legislatura se constituye de manera honorífica plural incluyente ello sin olvidar que la ley es un piso común para que el estado mediante el gobierno ataque toda forma de discriminación y que para activarla y mantenerla vigente como con todos los ordenamientos jurídicos es indispensable involucrar a la ciudad civil de manera cada vez más cercana más activa y más comprometida con con esto estoy seguro lo asumen este día las y los ciudadanos que han sido distinguidos para ser parte integrante de este órgano que como propósito fundamental y razón de ser tienen en conjunto con el ejecutivo estatal y los municipios el de discutir y analizar las políticas públicas que se deben tener en el estado para lograr la prevención y el combate ante hasta la erradicación de cualquier esquema en el que a nivel estatal se visualice la discriminación finalmente amigos amigas y amigos desde esta representación tanto a los concejales como a la sociedad en su conjunto con todo respeto y atendiendo mi compromiso personal y con responsabilidad legislativa desde la comisión que presido les invito a que entre todos unamos esfuerzos y aspiraciones en la equilibrada construcción de una sociedad más justa y más incluyente que luche a favor de los derechos humanos y se afane por reivindicar nuestros más preciados valores a los compañeros que no lograron formar parte de este consejo invitarlos a que sigan luchando desde su trinchera a favor de esta misma causa enhorabuena y muchas gracias es todo diputada presenta gracias diputado palacios antes de continuar esa sesión solemne quiero darle la más cordial bienvenida al licenciado Roberto Chapula de la mora presidente de la comisión estatal de los derechos humanos muchas gracias y bienvenido a su casa de igual forma quiero hacer lo propio con el licenciado víctor manuel candarilla delegado de la secretaría de gobernación bienvenido a su casa delegado para continuar con el desarrollo de la presente sesión solemne y a fin de desahogar el siguiente punto de la orden del día con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 fracción cuarta de la ley que proviene combate y elimina la discriminación en el estado de colima rendirán la protesta de ley los ciudadanos francisco martín cárdenas medina jonane citralli santana garcía erica guadalupe romero covarrubias luis enrique puga virgen mario gustavo cocom garay gabriel alexis placencia salmerón y araceli garcía muro como consejeros propietarios propietarios así como a los yaqueline araceli rizo silvia arias teja aurora margarita gutierrez garcía pastora ferrara lepe luis ernesto domínguez méndez césar alejandro aguilar jiménez y amalia andrés ribera como consejeros suplentes que formarán parte del consejo estatal contra la discriminación para la cual solicito a los consejeros electos se sirvan pasar al interior del recinto legislativo para que se les le sea tomada la protesta de ley con todo respeto solicito a los presentes sean tan amables de ponerse de pie ciudadanos francisco martín cárdenas medina jonani santana garcía erica guadalupe romero covarrubias luis enrique puga virgen mario gustavo cocom garay gabriel alexis placencia salmerón araceli garcía muro yaqueline araceli rizo garcía silvia arias teja aurora margarita gutierrez garcía pastora ferraez lepe luis ernesto domínguez méndez césar alejandro aguilar jiménez y amalia andrés 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 ribera perdón protestan guardar la constitución de la república la particular del estado y las leyes que de ella emanan con honradez y lealtad así como desempeñar patrióticamente el cargo de consejeros propietarios los siete primeros de los nombrados y como consejeros suplentes los siete restantes a integrar el consejo estatal contra la discriminación que se les ha conferido si no lo hicieron así que la nación y el estado de colima se los demanden enhorabuena para continuar con el siguiente punto de la orden del día procederemos a la entrega de nombramientos a los consejeros y ahí también voy a abrazar felicidades 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 Gracias. 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 Yonané Citlaly Santana García. Muchas felicidades. Erika Guadalupe Romero Covarrubias. Erika, muchas felicidades. Luis Enrique Puga Virgen. Mario Gustavo Cocón Garay. Gabriel Alexis Plasencia Salmerón. Y Araceli García Muro. Gracias. 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 Silvia Arias Teja. Gracias. 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 Margarita Gutiérrez García. Gracias. 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 Pastora Ferraz. Pastora Ferraz. Gracias. 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 Luis Ernesto. Domínguez Méndez Méndez. César Alejandro Aguilar Jiménez. Amalia Andrés Rivera. Gracias. 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 Pueden sentarse. Pueden sentarse. En el siguiente punto de la orden del día, se le concede el uso de la palabra licenciada al ciudadano licenciado Rigoberto Salazar Velasco, secretario de Desarrollo Social y representante personal del licenciado Mario Anguiano Moreno, gobernador constitucional del estado, para que dé un mensaje alusivo al acto. Gracias. Diputada Ignacia Molina Villarreal, presidenta del Honorable Congreso del Estado, diputada y diputado secretarios, diputado Martín Flores Castañeda, presidente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, señoras y señores diputados de esta quincuagésima séptima legislatura, licenciado Rafael García Rincón, magistrado presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, licenciado Roberto Chapula de la Mora, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, saludo al licenciado Víctor Manuel Gandarilla, delegado de la Secretaría de Gobernación en nuestra entidad. Gracias, señoras y señores funcionarios, medios de comunicación, ciudadanos propietarios y suplentes del Consejo Estatal contra la Discriminación que hoy rindieron protesta. Saludo también a los compañeros ciudadanos propietarios Francisco Martín Cárdenas Medina, Yonane Citlali Santana García, Erika Guadalupe Romero Covarrubias, Luis Enrique Puga Virgen, Mario Gustavo Cocom Garay, Gabriel Alexis Plasencia Salmerón y Araceli García Muro. A todos ustedes y sus suplentes, muchas felicidades. Señoras y señores, con la honrosa representación del titular del Poder Ejecutivo en el Estado, licenciado Mario Anguiano Moreno, acudo a esta soberanía, a este significativo evento para constatar que uno de los temas impulsados desde la Secretaría de Desarrollo Social, hoy se concreta con la integración y toma de protesta de este Consejo Estatal contra la Discriminación, dando cumplimiento con ello a lo que las distintas organizaciones sociales venían demandando. La Constitución General de la República incorporó en su artículo primero una cláusula antidiscriminatoria que declara que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos también en los tratados internacionales de los que México forma parte y de las garantías para su protección. De igual forma, el Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, ha manifestado desde el inicio de su administración un interés particular a favor de los derechos humanos, la inclusión y la no discriminación. En diciembre de 2013, y en el marco del 65 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dejó establecido que la actual Administración Federal está decidida a que la actuación de toda autoridad sea en respeto absoluto a las garantías fundamentales como parte de una política de Estado en la materia. Esta disposición está señalada también en la ley estatal que previene, combate y elimina la discriminación publicada en el 2008, la cual contempla como un componente esencial la participación ciudadana de las organizaciones sociales aquí representadas. Las sociedades evolucionan, cambian y afortunadamente este empuje hace que los gobiernos observen, escuchen y salgan al encuentro de las justas demandas de los diferentes grupos sociales. Tal es la visión y sentir de la administración del gobernador Mario Anguiano de dar respuesta a esas particularidades de una sociedad diversa que busca y reclama su justa inclusión en todos los ámbitos sociales. Esta es una responsabilidad de los gobiernos, el realizar las acciones necesarias para que las demandas de inclusión, respeto a la diversidad, se generen y se promuevan los cambios que se requieran, tanto a la legislación como a la normatividad existente para que todos, sociedad y gobierno, ampliemos nuestra visión para fortalecer el tejido social. promovemos así una cultura de paz donde no quepa la violencia y la discriminación en ninguna de sus formas, ni en la económica, la verbal, la psicológica, la sexual o la institucional y que no se afecte a ninguna persona. Aquí están, en este nuevo consejo, quienes velarán por hacer efectivo el derecho a la igualdad de trato y de oportunidades, representando a la población indígena, a las mujeres, a las personas con discapacidad, a los jóvenes, a las personas por su condición de salud, de edad y por su orientación sexual, entre otros. Los ciudadanos que integran este Consejo Estatal contra la Discriminación, hoy inician una nueva responsabilidad social a favor de la inclusión y en contra de la discriminación. este acto solo es el principio de una ardua tarea que, por supuesto, le compete a todos los colimenses. A todas y todos decirles de manera respetuosa que el gobierno del licenciado Mario Anguiano Moreno está con ustedes y en la Secretaría de Desarrollo Social cuentan con aliados para impulsar las acciones que nos permitan aspirar a una mejor sociedad. Por ello, hoy reitero la indicación del titular del Ejecutivo Estatal a todos los servidores públicos de la Administración Pública Estatal de defender y promover los derechos humanos, así como fomentar la no discriminación en sus actividades diarias. Los derechos humanos son una causa que nos convoca y compromete a todos. A esta honorable soberanía popular, a su Presidenta Nachita Molina, mi felicitación y reconocimiento. Al Presidente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, Diputado Martín Flores Castañeda, reconocerle su compromiso social en beneficio de los grupos vulnerables y vulnerados socialmente. Lo mismo va para los coordinadores de cada una de las fracciones parlamentarias aquí presentes. Mi reconocimiento también a la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención a Migrantes, que preside el Diputado Manuel Palacios Rodríguez y a quienes la integran por la dictaminación de lo que hoy todos somos testigos. Señoras y señores, el Presidente Enrique Peña Nieto ha dejado muy en claro la visión y el rumbo de México. ¿Qué queremos? Una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad. Un México de mayor movilidad social, con más igualdad, menos pobreza y cero discriminación. Con el Presidente de la República trabaja el Gobernador del Estado, licenciado Mario Anguiano, para que en México y Colima se respeten los derechos ciudadanos. Para que Colima trascienda, lo que implica mover todo lo que se tenga que mover la gente, la mentalidad y las instituciones. Seamos todas y todos parte del Colima que no le tiene miedo a la transformación, del Colima dispuesto a trascender y a dejar huella. Nuestro Colima nos necesita a todas y a todos, sin excepción y sin exclusión. Muchas gracias. Gracias, licenciado. De conformidad al siguiente punto de la orden del día, se cita a ustedes, señoras y señores diputados, a la próxima sesión ordinaria, a celebrarse el día 28 de febrero del presente año, a partir de las 9 horas. Solicito a los diputados integrantes de las comisiones de cortesía, que una vez clausurada la misma, procedan a acompañar a retirarse de este recinto oficial, a los licenciados Rigoberto Salazar Velasco, secretario de Desarrollo Social y representante personal del licenciado Maranguiano Moreno, y al magistrado Rafael García Rincón, presidente del honorable Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. Concluidos todos los puntos de la orden del día, solicito a los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de esta sesión solemne, hoy 25 de febrero del año 2014, siendo las 15 horas con 10 minutos, a nombre del honorable 57ª Legislatura Constitucional del Estado, declaro clausurada esta sesión solemne, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones, del segundo año de ejercicio constitucional. Por su asistencia, muchas gracias y que pasen una muy buena tarde. Gracias.